De nada, gracias a ti. Ok. A ver, aplausos para Mauricio que viene desde Nevada. Rino, Nevada, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Aplausos, ¿cómo se recibe en Sacramento a los de Nevada? Y a Mauricio, ¿cómo se les recibe esa porra? A ver, esa porra de Mauricio. Ok. Vamos. ¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo no lo dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, sabes, muy dulce. No engañé, te creía arrepentida, con orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira. La venganza, la venganza, te trajo a mis brazos. Fallaste. Fallaste. No consigues lo que buscas. No te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingir igual que tú, te dejé con pasión, pero no fue el calor de un encuentro feliz. Si fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingir igual que tú. Te dejé con pasión, pero no fue el calor de un encuentro feliz. Si fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero.